óscar es más para ultra libre online y ahora mismo acaba de suceder lo inexplicable y oscay y dakota kai con ayuda de nicky cross acaban de arrebatar de los títulos mundiales en pareja a lexa bliss y asca un reinado de apenas cinco días pero si se coronan en crown jewel nuevos campeones en pareja y piensen esto 21 de enero de 2023 regresa demon manía la última la última la batalla final hugo profe tenemos por ahí el apart tenemos también el blue demon obviamente tenemos por pedro portillo contra manífer nos va a estar que bota fuego pero si gran yugo le está botando fuego también